Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón Y vamos a continuar aquí donde nos quedamos Y vamos a aprender magia Magia de catacumbas y cosas de inmediato Sí, como vieron la puerta, es una puerta Me cuesta mucho creer que esta excavación haya sido aprobada Como algunos de vosotros ya sabéis, Sartal fue a la que se hizo en los objetos nórdicos en Skyrim, también era el más grande Como consecuencia del saqueo de los elfos en la infame noche de lágrimas, no sabemos que fue de Sartal Ok, esto es una catacomba, me imagino que va a haber pedos Pero vieron la figura de la puerta Aquí vamos a aprender unas palabras Y aquí se van a dar cuenta que soy sangre de dragón, porque según esto, ellos no lo saben ¿Qué verga es esto? Esta es una oportunidad emocionante para nosotros Bueno, ¿alguna pregunta antes de que podamos empezar? Ah, sí ¿Por qué no vas a ver si puedes ayudar a Arnie el Game? Es uno de nuestros hereditos Trabaja aquí catalogando nuestros hallazgos Supongo que apreciará que lo ayudes a encontrar cualquier artefacto mágico que haya en las ruinas Te altera con cualquier objeto encantado La utilidad del encantamiento es irrelevante Si encuentras algo, la clase podrá analizarlo Ok Ahora veamos, ¿qué vais a hacer los demás? Hay que ir con ese güey, es por aquí ¿Por qué no buscas conjuros de custodia? Cualquiera diseñado para mantener la alta de tu cuerpo No necesidad pues con él, basta Pues estoy entrando bien pinche yoloso A ver la neta, ni me estoy fijando ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Champins? Orale, estos túmulos están bien chingones Aquí está ese güey No mames, estaba hasta el full de la cueva este cabrón No toques nada Tranquilo güey ¿Qué sabes sobre acá? No, no he enviado otro ¿Qué? Ah, sí, te recuerdo ¿Vas a ayudarme? Bien, bien Pero no te cargues mi trabajo Solo he registrado una parte de esta sección Tú... Podrías buscar por las cámaras que están al norte de aquí Intenta tener cuidado, ¿vale? No debemos estropear nada Ok ¿Se resolvó? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Solo tienes que reunir el resto de los artefactos mágicos Para que pueda catalogarlos Ok ¿Le preguntamos a este güey? Me ha hecho muchas preguntas sobre mi investigación Yo diría que demasiadas Creo que los Thalmor intentan robar mi trabajo No lo dudaría No le he dicho nada, claro Lo que estoy haciendo es demasiado importante No puedo dejar escapar ni una palabra Pues inventa Pues inventa De acuerdo Che, no Ok, vamos con cuidado Anillo encantado Hay un chingo de mamas ¿Detectado? Oh, qué detectado Órale, amuleto antiguo ¿Qué fue eso? Ah, son esos güeyes Oh, shit Me quedé encerrado ¿Qué diablos ha sido ese estuendo? ¿Está todo en orden? Me he quedado ¿Cómo diablos ha sucedido esto? Era un amuleto que había en la pared Tal vez el amuleto sea importante ¿Puedes usarlo de alguna manera? Pues el amuleto de Sartal, puta madre ¿Hasta aquí va? Los hechizos cuestan tres menos ¿Qué es eso? Un tipo de resonancia Tú y el muro Debe de tener alguna conexión Me pregunto ¿Qué efecto pueden tener tus hechizos? Unos hechizos ¿Qué pitos hay que hacer? ¿Algún hechizo? Armas, todos No, aquí no ves Qué pendejo Usted me equivoco en esa madre Ilusión Ilusión, luz de mago ¿Es en serio? ¿Cualquier pinche hechizo Rompió esa madre? ¿Qué mamada fue eso? Oye No he leído los Grimorios Por cierto Ahorita que me acuerdo Concuración, destrucción, restauración Custodio a gritos Poderes, concuración Eso no Destrucción tampoco Ilusión Y tal mano Era la alteración Luz de mago Luz de vela Este es el que consigue Por favor Ve con cuidado Por aquí No es totalmente seguro Ok Con cuidado Yo creo esto Esto no me agrada Banda Pero así para Absolutamente Para mi Mauser ¿Qué es este lugar? Van a salir unos putos aquí No tengo claro Qué puede pasar allí Mantente en guardia ¿Qué? ¿Qué pedo con esto? Aguarda y escucha bien Sé que has iniciado Una serie de acontecimientos Que no puede detenerse Aún no se te ha juzgado Pues no tenías forma De saberlo Aunque se te juzgado Por tus futuras acciones Y por cómo te enfrentes A los peligros Que te aguardan ¿Qué? Te hacemos llegar Esta advertencia Porque la orden C.G. cree en ti Tú Y sólo tú Tienes el potencial Como para evitar El desastre Cuídate bien Y ten presente Que la orden Está observando Orale Qué loco Era un viaje Juraría Que he sentido Algo extraño En ese momento He tenido una visión Ahora sí ¿Qué ha ocurrido? He visto un fantasma Una pasión Que me ha hablado Me temo Que yo no he visto Nada Puedes contarme Algo más Sobre lo que viste Un peligro Que se avecina A la orden SIGIC ¿La orden SIGIC? ¿Seguro que lo has Entendido bien? Es muy extraño Y un peligro Que se avecina Eso no tiene El más mínimo Sentido Los SIGIC No tienen conexión Alguna Con estas ruinas Y hace mucho tiempo Que nadie ha visto A uno Tal vez Deberíamos Echar un vistazo Dentro De estos ataúdes Si Guayabita Nos van a romper Una madre Ahora por favor Ten cuidado Quien sabe Lo que nos podemos Encontrar Unos draugs Bien locos ¿Qué es la orden? ¿Qué tienes a la venta? ¿Por qué conecta No tengo ni idea Pero es fascinante Suponiendo Que sea cierto Claro Se acaban De agarrar unos ojos Desapareció Hace más De un siglo Y nadie Les ha vuelto A ver Desde entonces Y de repente Han decidido Ponerse en contacto Contigo Vaya Qué fascinante A lo mejor Solo me lo tomaría Como un cumplido Los SIGIC Solo se dirigen A aquellos Que consideran Dignos De ello Entonces Esa era la carta Del otro episodio La que mandaron La mandaron ellos Era un grupo De magos Con una historia Que se remonta A antes De la fundación Del imperio Muy poderoso Y hermético Nadie Ha sabido De ellos En más de un siglo Desaparecieron Junto con su santuario En la isla De Arne No tengo ni idea De qué conexión Pueden tener Con este lugar Qué Extraño Siguen los pinches Ataudes Gaze ¿No? Vas a ver Los ataudes Y ahorita se va a desatar No por eso ¡A huevo! El viejito Me ayuda Adivina Quién muere Aquí Puto Prepárate ¿Prepárate para qué? Decía No me fijé Vamos a poner Hardcore al perro Y no traigo flechas Cuidado Cuidado Muchas calaveras Uy pendejo La moví Hasta brinqué Del espanto Ay wey Bien brillosito El papucho este ¿No? A ver Cámara Vamos Mierda Wey Cuántos ataudes Hijo de la Aquí va a estar cabrón A ver si no A ver si no me lo matan Chingue su madre Vamos a darles Con todo Ven a su alma Otra alma Gracias Se puede Se puede Se puede Otra alma Otra alma Ahí está Órale Junto Otra alma más Chingue su madre No se es mamó Wey Más bien Se me hace Que cuando regrese Van a ver Un chingo De droughts Y ya va a estar Muerto ese wey Si lo matan Tengo un truquillo Por ahí bajo la manga Para poderlo Revivir Sin pedos Sin pedos Wow ¿Qué hizo? ¿Vieron? Brilló el wey Acá bien lo conchón A ver ¿Es eso que hacías Otra vez? Ya wey No estoy viendo Ya Ok ¿Sabes que brilló Bien mamón? Bueno Y luego Aquí Ok Aquí se me va a aparecer Otro pinche jefe De esos bien locochones Cuánta apuesta Siempre donde hay Esa madre del grito Se me aparecen Esos cabrones A ver Déjenme checar Cómo va el arma esta Pues va bien Muy peor Poción de no sé qué más De agua Que creo que era Moco Debí haber traído Mi Mi arco Vale Madre Ah ya Que me vean Hijos de la verga Órale puto ¿Qué? Gracias Oigan Qué putazo mete ese wey Qué putazote Me metió A ver Vamos a jugar al modo Locochón Digo Es que se puede jugar De varios modos Yo lo sé Podemos jugar al modo Locochón Wey No Con este Y luego Armas Armas Se me laguea Se me laguea Se me laguea Es que la magia No se me restaura Tan rápido Amuletas Alcal A ver Ok Cuesta un 3% O menos Vamos a ponernos Esta madre Y en vez de traer Esas chingadas Vamos a ponernos Nuestra madera Porque por lo mismo Me están metiendo Una putiza De aquellas ¿No? Bolzón Qué más Qué más Manillo encantado Aumenta tu salud En buen Ah Espera que lo ponga Para que vean ¿Vean? Está el hacha Atuendo ¿Yo traigo el escudo? Sí Conce la verga Ahí venís Ora wey Están muy Están muy calletudos ¿No? No mami Ay wey También gritas Qué loco Wey No le bajo nada Y se le sigue Bajando la piedra Del alma A esta madre Ay Ni me hizo nada Pinche no Qué épico Ya estamos 28 Yay Pues eso no fueron 15 segundos Pero bueno Ah ching otro De Akatosh Gol Qué pedo con eso Están muy calletudos ¿No? Pinches monos Acá Y si ya somos 28 Sí 220 Siento que vamos a subirle magia Alguemia Elocuencia El robo todavía no me lo da Aquí ya tenemos un punto Manos rápidas No Siento que eso no me sirve para nada Oh miren Aquí tenemos dos puntos Movimiento amortiguado Para cuando caes ¿No? Hoja del Del asesino Los ataques de discreción Contra gas Ahora infligen Un total de 15 veces El daño Normal 15 veces El daño Normal What? Discreción 57 Requiere 50 No sé Armadura ligera Armadura ligera Ya tenemos Un puntillo 25 Armadura ligera Cabeza Pecho Manos Subiós Orale Yo quiero lo de arquería Quedamos en que le íbamos a subir Arquería Ahora sí ¿No? Disparos Disparo poderoso Disparo crítico Chingue su madre Disparo crítico Vamos a ver que tal nos va ¿No? Y no traigo arco Que es lo peor Igual hay que buscar Que no nos falte nada Están muy galletosos Estos güeyes Oh shit ¿Es una tumba eso? Ok no hay nada Ah chingabotas Orcas Están bien cagadas Vale pues esto También es También pergamino Y esta mano Todo 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 Herramienta de embalsamar Ah Que la verga Que me da un mea inferior Bolsa de monedas Más oro Oro push Eso no es nada Vibro estropeado ¿Qué es eso? Nada 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 Si hay un cofre No veo trampas Veo un típico Están padres Ok es para allá Eso es mamón No manches Lo que le faltaba Ahí está Dos ganzúas Esto Esto Genial Un zafirito Muy bonito Champi champs Champiñones Esto es para allá No hay de otra Espérame Acá no hay nada Va Ay Aquí hay algo Ay wey ¿Cuánto llevamos de tiempo? Va Está chido Oh Oh Ah no No había nada Bueno Ya que Ok Prepárense Para las peleas Bien locos Chonas Aquí es donde se levantan Esos hijos De las chinguetas Pues ya que se levanten Entonces no traigo arco Bien Ahí está Qué pedo Casi no hay nada En las tumbas Ah ya se levantó El puto Ay wey Ay wey Está muy galletudo Uno por uno Pincho buena de putos Poco Poco No mames Con esta madre Llenan un chingo De gemas Del alma No manches A ver Gema Común No mames Los inferiores No llenan nada Con pura gema Inferior Chicos Oro Pergamino Llamada A las armas Dale un chingo Ay wey Rubí perfecto Ah que bonito Todo me lo llevo Gracias Sin miedo A la muerte Estoy aquí Para Puta madre Ya vieron esto Oh miren Elmo de hierro No gracias Le iba a dar R Porque pensé Que no me iba a salir Puro Puro oreganin Pero no Ok Sería pescado Pescado Águila Serpiente Puta Ahora son Seis Pero que No mami Ni aquí Que pedo O sea Dice A ver Allá hay Unas pinches Puntitos Que te lanzan Mamar Ah moco Si me dio Pues aquí Te da A huevo O al menos Que lo agarre Desde acá Si lo hubiera Agarrado Desde acá Estoy envenenado Por eso estoy verde A ver Aguanten Pociones Curar Envenenamiento Ahí está Ok Si con verde Pero ahorita Se quita el efecto Entonces aquí Me salté Algo Güey No seas mamón ¡Hora Puto! Ay Que pendejada Ahí hay otra Trampa Yo ni en cuenta Puta Madre No hay otra Güey No tengo No tengo otra Ok Solución de fuerza Por encima De pies ligeros Imposición del herrero Disparos solteros Salud De robo Respiración acuática Resistencia La magia Pío Regeneración Regateo Pies ligeros Invisibilidad Invisibilidad Ilusión Fuerza Destrucción Curar enfermedad Cura todas las enfermedades Ven aquí tenía esta madre Imposición de curación vigorosa Curación menor Curación abundante Decuración Aguante Restauración Espectro de hielo Resiste un 20% al daño En las canchas Órale Que loco Brebaje del herrero 30 de las mejores Las armas armadoras En un 30 Órale Respiración acuática Brebaje de regeneración Navia Mano y cerradura Roja del encantador Fuego A la magia potente A ver Vamos a buscar Porque siento Que ya me salte algo Y wey Veo borroso De repente Se ve borroso Porque chingados Es que ya Ahí esta lo de la combinación Pero como chingados Le voy a hacer Yo no voy a hacer Los pinches Uy wey Que pendejo Casi Casi Uff No mami Ni aquí como le voy a hacer Si no me dan la clave ¿Saben que voy a hacer? Ah De madre A ver Bueno Empezaron a salir Los grimorios ¿No? Vamos a Ay wey Vamos a ver Que pedo con los grimorios Alteración Detectar vida Aguarele Ay wey Se baja bien cabrón La magia Pero detectas Donde hay vida Con esa madre Ay que pendejo Puta madre Esta Alteración Luz del mago Piel ferrea Mejora el índice De la armadura Igual no Y el robliza El índice de la armadura De lanzado Durante Esta madre Respiración acuática Puedo respirar agua Durante 60 Orale wey Telequinesis Mira es un bloque De Minecraft Jaja Puedes atraer Un objeto hacia ti Desde lejos Agrégalo A tu inventario O lanza Transmuta A ver Déjenme checar Esta madre Trae un objeto Hacia ti Es que no entiendo Que pedo con esto O sea que quieren Que haga Y donde esta Esa madre Que te dice Como hacerlo No puedo No puedo No se como sea Ay wey Se baja la magia Bien caro A ver Ahí hay uno Hay una poción Ahí Ah pero ya se me acabo La magia Fuck Pociones No mamis No tengo de las azules Si Ay wey Ya no tengo mas What Ya se acabo La magia Vieron De un chingadazo Se la baja Bien cabrón Vale 130 Por segundo Wey A la madre Ilusión Que tenemos Cana de aviso Esto esta normal Destrucción Chispas Runa Relámpago Esta no Ya la teníamos Conjura Tronash De las llamas Esta madre Es la que quiero ver Wey Son como los que Tienen los magos Bien locos Sean Wey Pues aqui no Aqui no puedo pasar Ay wey Pendejo Otra vez Este Donde esta la pinche clave Para saber como poner Esas madres No manchen Estara aca abajo Esa madre O Es de donde vengo Si O alla arriba Estara No Verdad Yo que sepa Ahí no esta Para alla Tampoco esta Ay wey Mi Atronash A huevo Miren Vente atronashita Esta como que un poco lento No? Pero bueno Ok Asi Destrucción Esto no Conjuración Conjurar Atronash De las llamas Conjurar Un familiar Las espadas Reanimar Cadáver Trampa del alma No Estara vinculada Curación Curación Expulsar No muertos Inferior Que es esto No muertos Huirán Manos sanadoras Para curar a los demas Un poquito de batalla Efectos activos Un monton ¿No? Pues quien sabe Yo creo que no la voy a poder armar Es que no viene esa madre Ven y me atronash Donde quedo Quien sabe No pues no se Creo que no la vamos a poder armar En este episodio La neta Es que ahí tendría que usarle Mueve y mueve y mueve y mueve Hasta que se pudiera Pero ¿Cómo lo hago? Oh Aquí está mi atronash Wee Oye como que no tienes ojos Tienes bubis de fuego Y tanga Oigan Y el mago este Hijo de la ñonga O sea ¿Me van a hacer pasar eso a huevo? Oh Aquí está cerrado ¿Cómo lo hago? No Pues sí ¿Qué hace de esa madre a huevo? Pero no sé cómo No No traigo libro Ni nada De nada No dice nada ¿Cómo le voy a hacer? ¿Será algo Que me habrán dicho? Es lo que no sé Fuck Yo no veo ni madres De esas chingaderas Para A ver Es que aquí están Pero Voy a poner todas De una sola La de la ballenita A ver primero ¿No? Es que ¿Cómo quieren que la tiene? No mamen Ok Ni otro atronash Ya se fue la verdad Ay wey Me alcanzó a dar una ¿Qué pedo? ¿Ahora qué pedo? Ah va Aquí la verga Ahora me marca otra cosa Para allá Vaya Estoy envenenado De tu amor Vale verga Choca que vea borroso Pero es por el envenenamiento Tengo que ver algo ¿O qué es? ¿Qué? ¿La encuentra? El peligro Que se echa en saltar No Pues de peluche Su pedo ¿No? Pero aquí ¿Cómo? ¿Para dónde? ¿Saben qué? Vamos a aplicarla Porque si no No voy a pasar de aquí Miren ahí Más mamadas Es lo que se ve en el mapa Es lo que se ve en el mapa Voy a tener que pasarme así A través de las paredes Porque si no No voy a pasar nunca Y aquí Sí Porque si no Mierda Está bien enorme Y me van a meter El choripán Escuché un draug Pinche gargajote Que trae ¿Qué creen banda? Que ya se acabó El gameplay ¿Qué? Se acabó La fiesta Pues ya se acabó El gameplay Hasta aquí Te dejamos el episodio Espero que les haya gustado No olviden compartir Dejar su like Y nos vemos en la próxima Chaito Chaito